De visita a la Lizama estuvo el gobernador de Santander Díder Traveramado para conocer de primera mano la emergencia ambiental que afronta Barranca Bermeja en zona rural por afloramiento de crudo en el corregimiento La Fortuna. El mandatario pidió acatar las medidas adoptadas por las autoridades en el lugar. Lo primero que hay que hacer es acatar los llamados que hacen los organismos de socorro. Llámese policía, llámese ejército, cruz roja, bomberos, defensa civil y obviamente el comando que tienen aquí de atención de incidentes Ecopetrol. Lo segundo es que la verdad me voy sorprendido de lo que acabo de ver. Le preguntaba a la ingeniera Olga, a quien le agradezco su atención, donde hemos venido a ver y yo creo que aquí me dicen que hubo un afloramiento de una altura de más de 10 metros. Por lo que pude observar de Las Palmas yo creo que pudo haber sido hasta más. Le pregunté a varios ingenieros de petróleos porque esta mañana estuve con la UIS y le pregunté al rector que nos enviara al decano de la ingeniería ambiental y al de petróleos para que viniera a ver porque pues la verdad es mucho más de lo que yo esperaba haber. El mandatario de los santandereanos se mostró sorprendido por la magnitud de este evento natural. También lo que puedo constatar es que hay un afloramiento a borbollones de agua, de lodo y obviamente una contaminación de crudo en lo que se puede ver allí. Pero le preguntaba a la ingeniera y a los expertos de ecopetrol que cuánto lodo y cuánta agua y cuánto aceite han podido remover especialmente en estos ocho días después del 12 de marzo. Porque es que recordemos que aquí hay dos incidentes, uno que ocurre el 2 de marzo y otro que ocurre el 12 de marzo que es cuando se da el mayor afloramiento. Y me dice que han logrado remover cerca de 20 mil barriles en ocho días. Yo creo que ni el mejor pozo de Colombia tiene antecedentes de haber tenido un afloramiento de 20 mil barriles como el que se tiene allí. Confía el gobernador Taber Amado en que haya la experticia de los técnicos de ecopetrol para superar esta grave crisis ambiental. Esto nos lleva a varias conjeturas. Primero, que este no es un tema superficial. Segundo, que este es un tema del subsuelo. Y aquí realmente hay que tener un experticio de técnicos profesionales, conocedores de la materia. Y es lo que nos dicen en ecopetrol que han hecho. El gobernador Taber Amado se comprometió a delegar a un funcionario de su despacho para que sea el encargado de representarlo en esta grave situación que afronta el puerto petrolero desde el pasado 2 de marzo. El gobernador Taber Amado